Partido como ven a punto de comenzar, pondrá la pelota en juego el club atlético Antoniano. El Jerez Deportivo Fútbol Club completamente de azul y el balón que se pone rápidamente en movimiento. Suben al ataque jugadores del Jerez Deportivo Fútbol Club. Ojo al centro de Caballero, la pone Caballero muy cerradita, la peina Álvaro Martínez. Ojo al balón que a punto estuvo de cazarlo en el segundo palo, Carlos Cuenca. La pelota que la despeja. Sergi Iglesias para Manuel Caballero, ojo a Caballero que trataba de progresar ante la presión de Moy. Dice el árbitro que no hubo nada, ojo ahora al centro de Álvaro Martínez, remate de Cuenan. Paradón de Andrés. Vuelve a la carga el conjunto de Pepe Masegosa. Se anticipa Diego a la carrera de Carlos Cuenca y la ceda de cabeza para su portero Andrés Rojo Adri. Que la deja pasar está Jesús solo delante de Camacho. Ojo Jesús. ¡Gol! Del club atlético Antoniano. Incomprensible ese fallo defensivo de Adri. La dejó pasar. Ahí estaba preparado ya con la caña Jesús que solo en el mano a mano con Camacho. No perdona y adelanta al club atlético Antoniano. Minuto ya 45. Lo comentábamos. Encuentra a su compañero Fran. El colegiado que dice que no hay tiempo para más. Descanso en el municipal de Lebrija. Club atlético Antoniano 1. La polémica del partido. El Jerez Deportivo que reclamó penalti. Y ojo ahora es Javi Tamayo el que lo intenta. Muy blandito el remate de Javi Tamayo. El delantero del Jerez Deportivo Fútbol Club que recibió una pelota. Ahí está Fran que trata de encontrar un compañero ahí por banda izquierda. Ojo a la internada. Y el colegiado que va a señalarle la cartulina amarilla. Era Moy. Y atención porque el club atlético Antoniano se queda con un futbolista menos. Minuto casi 20. Y el club atlético Antoniano que se queda con un futbolista menos. Por la doble cartulina amarilla de Moy. El colegiado entendió que el centro no fue bueno. Aunque ahora es Caballero el que recupera para los azurinos. Ojo a Sergio Iglesias. El centro Sergio Iglesias. Se remata de Barba. Para donde Andrés al remate de Cabeza de Barba. Qué lástima. Ahí estuvo el tanto del empate para el Jerez Deportivo Fútbol Club. Despejó con los puños a Andrés Providencial para el club atlético Antoniano. Puede recuperar la barba ahí para el Jerez Deportivo. Finalmente no lo consigue. Es Cuenca el que lo hace. Barba que se duerme y la vuelve a perder. Es Cuenca el que trata de volver a recuperar. No lo hace. El disparo. El disparo de Chamizo que se estrelló en la madera. Y el club atlético Antoniano. Ojo al centro de Cuenca. La pelota que remata al palo. Veamos ese rebate. La pelota. La tocó Adri. La pelota se estrelló en el palo. Qué lástima su oportunidad. Andrés no hubiese podido llegar. Y la pelota que salió rebotada hacia afuera. Y hubo falta. El Jerez Deportivo Fútbol Club que suma la primera derrota de la temporada. Valió el tanto en el minuto 45 de Jesús. Y el Jerez Deportivo Fútbol Club que tuvo oportunidades, tuvo ocasiones. La más clara. Un cabezazo de barba que envió a saque de esquina el guardameta Andrés. Y posteriormente un lanzamiento al palo ya en el tiempo de descuento de Adri.